Cada objeto, documento o colección del Museo Emilio Bacardí continúa revelando pasajes desconocidos de la memoria nacional. Esta vez los investigadores y museólogos estudian el epistolario archivado por años de José Bofil, primer director de esta institución, la más antigua de su tipo en el archipiélago cubano. Incluso Emilio de Roy, buscando a testigos que pudieran testificar cuál es el registro más antiguo de Cuba, se comunica con Bofil para que le certificara si es verdad que existía aquí la lápida donde estaba inscrita la constitución de 1812 que tenemos acá en el museo, porque esa lápida, según las crónicas de Bacardí, se inscribe, se registra en restos de la lápida mortuoria de Diego Velázquez. Eso lo verifica Emilio con comunicación con Bofil y llega a ser registrada como hoy, esa lápida es la memoria más antigua que tenemos nosotros en ese sentido en Cuba. Sin dudas, la labor de este promotor está ligada a la supervivencia del museo y sus colecciones frente a las sacudidas políticas y económicas de la época. Por sus manos pasan cientos de cartas con códigos postales desde Alemania, Barcelona, Santo Domingo. Otros letrados contemporáneos le consultan para expediciones por América Latina y exposiciones de arte. Es constante su comunicación con familiares de patriotas de la guerra de Cuba, quienes donaron reliquias que hoy conforman uno de los fondos más valiosos de Cuba. Y realmente Federico Pérez Carbó y otros muchos familiares habían hecho una ardua labor para que no se perdieran esas reliquias. Y estas nuevas condiciones en el edificio pues alientan mucho también. Y son muchos los familiares que después de la guerra se quedaban con un tesoro de este tipo de reliquias. Y comienza también una disposición especial por parte de familiares y otros combatientes. O sea, compañeros de armas, de generales y de coroneros. Y así se fue enriqueciendo la colección. Emilio Bacardín selecciona, confía a José Bofill toda la labor de recopilación, de conservación, no solo de las obras de arte del museo, sino también de los volúmenes y de todo lo que llegaba a documentación patriótica a la biblioteca en aquellos momentos. La historiadora del arte Teresita Fleitas ha indagado por años sobre la huella de este versátil intelectual, quien es además un representante de las artes plásticas republicana. Parte de los descubrimientos más notables y recientes sobre esta personalidad se exhibieron al público en la Galería La Confronta de la UNIAC. Podemos considerarlo el padre de la acuarela en Santiago de Cuba durante la etapa republicana. Había recibido, claro, anteriormente algunas influencias, aunque no tuvo un maestro específico en esta técnica, sino que más bien fue un artista autodidacta. Este libro de recortes y bocetos es una reliquia familiar muy pocas veces expuesta. Entre sus páginas, la profesora advierte a un ilustrado pintor con habilidades para los dibujos, a la plumilla y al carboncillo. Cada trazo irradia a la ciudad y a las futuras generaciones con una técnica que le devela como un precursor del paisajismo urbano. Porque sucede que en esta época hay un acelerado proceso de modernización urbana que va derrumbando los viejos edificios coloniales y levantando espléndidas edificaciones modernas. Y estos artistas estaban preocupados en ese sentido. Y bueno, se dieron a la tarea, como en el caso de Bofill, de captar ese rincón, ese espacio añejo, para que no se perdiera en la memoria, en el recuerdo de los cubanos y sobre todo de los santiagueros. A sus empeños debemos un típico callejón colonial con su nombre y otras obras que encontramos en el Museo a Cielo Abierto de Santa Ifigenia. En una sencilla tumba reposa quien fuera colaborador fundamental de las luchas independentistas en la emigración y un protector del patrimonio cubano. Durante la emigración comenzó a trabajar los retratos de patriotas, se conoce de los retratos de Martí y de Maceo y de la recreación de algunos hechos históricos de la guerra de independencia que en ese momento estaba aconteciendo. Esta temática la comenzó en la emigración, pero nunca la abandonó. El medallón de Federico Cac de Vila, el proyecto del templete consagrado a José Martí, el monumento a los mártires del Virginius y muchas otras piezas revelan su afán por salvar la historia de las luchas mambisas. Estos hombres que eran casi hombres del Renacimiento trabajaban en el servicio público, al servicio de la sociedad, al servicio de la cultura santiagueras. Muchas cartas y documentos oficiales quedan por develar. El estudio sobre Bofill permanece en un periodo donde el museo se prepara para los aniversarios este 2023 de los natalicios del héroe nacional José Martí y el poeta romántico José María Heredia. Su historia es imprescindible para entender la Cuba de siglos pasados. Robián Mesa y Dairon Cham, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.